La Secretaría de Seguridad ha enviado al menos 16 patrullas asignadas a la Unidad Departamental de Prevención número 6. La llegada de los vehículos se registró en horas de la tarde de este jueves. La Secretaría de Seguridad Vial en esta carretera y asimismo lo que conlleva a la productividad de la respuesta positiva y rápida que en algunos municipios estén en el eje carretero podrán recibir este tipo de actividades para poder llevar a cabo toda una serie de operaciones policiales que van en beneficio de la población. ¿Cómo serán distribuidas y a qué direcciones vienen asignadas? Bueno, estas RPMs vienen directamente, prácticamente van a estar en los ejes carreteros. Vienen asignadas a la Unidad Departamental número 6 en Choluteca, pero de aquí se desprenderán otras RPMs que van hacia el sector de San Lorenzo, Nacaome porque van a hacer un recorrido posteriormente de lo que constituye básicamente el municipio de Caridad, Aramecina hasta El Amatío, de El Amatío hacia Nacaome y de Nacaome a Jicarogalán. Posteriormente otras RPMs estarán distribuidas desde Jicarogalán hasta lo que corresponde San Isidro, La Venta del Sur y posteriormente a los municipios de San Marcos de Colón, la frontera con Nicaragua, la altura de Fraternidad y lo que corresponde también al Guasaule y el eje carretero que constituye básicamente sobre Choluteca, Sedeño, Monjaraj y todo lo que constituye básicamente la región sur. El comisionado de Policía, Jorge Alberto Rodríguez Montoya, comandante regional, asegura que con esto se viene a mejorar la respuesta para la ciudadanía. Todos, todas esas RPMs vienen para poder particularmente proteger los bienes de las personas y salvaguardar la vida de las mismas también. ¿La respuesta va a mejorar? ¿Qué es lo que la población ha aclamado? Eso va a mejorar la respuesta positiva en este caso para poder evidenciar que de una u otra manera las operaciones policiales van en beneficio específicamente de la población en general. ¿Y el recurso humano de estas 16 radios patrullas? Ya viene el recurso humano como usted pudo ver, cada RPM viene con su recurso humano desde la ciudad de Tegucigalpa, ya quedan asignados particularmente a estos sectores que le he mencionado como es la UDEP número 6 Choluteca. Garantizar la paz y la tranquilidad es uno de los objetivos de la Policía Nacional, aseguran sus funcionarios. Es importante que reconozcan que nuestra Policía Nacional reafirma su compromiso de poder mantener esta hegemonía de trabajo en producto de lo que constituye básicamente mantener la paz y la tranquilidad y que de una u otra manera esperamos la colaboración de todos los ciudadanos en la continuación de la formulación de la denuncia para que de una u otra manera haya una productividad de los beneficios que constituyen básicamente a mantener la paz y la tranquilidad de todos los cholutecanos en particular, de todos los sureños. Con esto se espera que el Corredor Logístico del Sur pueda tener una mejor respuesta ante la incidencia delictiva. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.